Capturando ando material para algunos videos que tengo en preproducción y mi plan para esta ocasión abordar Let's Play GeForce Now era Pre-Evolution Soccer 2019, pero resulta que contrario a lo que pensé, o mejor dicho pensaba era ejecutarlo sin ninguna complicación, resulta que no está disponible, al menos no temporalmente, eso es lo que dice el propio cliente de NVIDIA, el juego no está disponible temporalmente en GeForce Now lo que claro me hace pensar que después lo estará, y para cuando lo esté ya lo grabaré, así que entonces, ¿quién va a sustituirlo en este video de Let's Play GeForce Now? pues, ahora ya puedo decir, el querido Warframe el impresionante Warframe, el infinito Warframe, yo soy Wilmer, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes de este canal bienvenidos a Let's Play GeForce Now, vamos a Warframe, por cierto ¿cuál es mi conexión? pues justo ahorita, no, no es cierto, olvídenlo mentira, mentira, con Warframe no me sale la conexión, no me evalúan la conexión NVIDIA cosa rara, por cierto, que no se me evalúe la conexión, supongo que ya comprendió por fin el cliente de NVIDIA que me diga lo que me diga acerca de si tendré o no un buen rendimiento yo de todas formas ejecuto el juego, entonces quizás ya se resignaron y dicen, a este no le adviertas que va a tener un mal rendimiento porque de todas formas juega y eso vamos a hacer jugar listo, audio ajustado como estaba diciendo, puede que ya se hayan resignado en avisarme porque de todas formas siempre juego o puede que esté experimentando la mejor conexión que jamás he experimentado con GeForce Now estoy a tope con la conexión, puede ser, puede ser pero en realidad no creo porque esto se está tornando ya tempranamente un poco un poco mortal vamos a ver, sí, quiero subir de nivel esas pistolas dobles y vamos a buscar entonces una partida interesante que en general todo es interesante aquí, aunque hay algunos modos que me gustan más que otros como por ejemplo, interceptación pero está bloqueado para mí rescate, rescate exterminio, captura, defensa vamos a una defensa con fisura meso o fisura neo apenas me eché una fisura neo y no salió muy bien me quedé para llegar de la sexta a la décima oleada y me dejaron solo espero que esta vez eso cambie vamos a la fisura neo todas tengo tengo únicas, no tengo ninguna repetida y ni ninguna la tengo refinada aunque por ahí tengo algunos vestigios del vacío si no mal recuerdo tengo 50 o sea, podría refinar alguna pues ya lo dejaré para después vamos ahora a entrar así con una reliquia virgen y bueno, hablemos entonces acerca de GeForce Now porque por eso estamos ejecutando Warframe a través de GeForce Now sí, sí, dejaron aquí los recursos aunque creo que solamente agarraré eso que ya acabo de agarrar y nos largamos como ha sido mi experiencia todos estos meses recordemos que la beta inició en enero un mes en que también recibí el acceso como ha sido mi experiencia bueno no les platicaré todo aquí en este video porque eso lo quiero hacer después oye, muérete ¿cuánto aguantas? quizás fue producto de la pérdida de datos quizás, quizás pero no creo es que si lo siento un tanto desfasado tengo algo de latencia y pérdida de datos de hecho ahí en la esquina superior derecha con la monitorización que nos ofrece el propio cliente de NVIDIA podemos ver lo que está sucediendo y qué bueno ayuda bastante yo antes pensaba que la resolución o sea, la resolución que yo calculaba ¿qué? ¿me metió un exterminio? según yo estábamos en una defensa no, de verdad según yo estábamos en una defensa pero ok bueno acabamos entonces esta misión y después vamos a la defensa como decía yo antes pensaba que la resolución a la que se ejecutaban los juegos a la que tenía yo la ejecución de los juegos con la conexión que poseo y ahorita les digo qué conexión poseo muchas seguramente ya la conocen ya saben qué conexión poseo y otros no así que lo recordaré de cualquier modo ya, terminamos y no hice nada bueno, sí así enseñé a un droncillo y farmeé mucho en parte gracias a aquellos van delante de mí más bien todo gracias a aquellos van delante de mí sniper sniper oh, mal tiro yo antes pensaba que la resolución a la que los juegos iban en GeForce Now era de unos 640x480 y no en realidad resulta que estamos a esa resolución más alta que la que yo creía 960x540 los cuadros sin duda siempre siempre supe cuántos eran los que recibía 30 cuadros y sí así es de repente llego a tener la fortuna de que suben sube la tasa a 60 no no suele variar qué demonios con los clones no suele variar demasiado hidroprime bueno pues creo que me quedo con mi premio o no a lo mejor llevémonos a reino prime también justo ahorita no tengo para construir no tengo los componentes para construir más warframes y ni siquiera el espacio para warframes pero de todas formas me gusta agarrar los planos del warframe porque creo que es lo que más caro se puede vender con el con el mercader del vacío ¿cómo se llama? el comerciante del vacío Darbo no Darbo es el que siempre está no recuerdo cómo se llama el comerciante del vacío bueno con ese es más ni siquiera me consta si tiene un nombre o simplemente es el comerciante del vacío pero con ese en una en una divisa que no recuerdo cuál es he vendido muy poco con él pero ya que supe que puedo vender objetos prime pues allá voy a ir a vender mis objetos prime la próxima que venga iba a cambiar mi sniper pero mejor no creo que es buena prueba para fisura pero qué qué es qué misiones dime qué es es bota por van fisura es exterminio no yo quería ir a una defensa lo siento camarada lo tendré que rechazar me saldré del del escuadrón para ir a una defensa así aquí está fisura neo lo pasé por alto yo juraría haber visto que era una defensa pero está bien ahora sí entonces vamos a una defensa no 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 esperen 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 podemos ir a refinar una reliquia aprovechando que no estamos en partida todavía una meso precisamente que es la que vamos a usar una tres dos una de estas en realidad les digo no me importa tanto cuál vaya a refinar de hecho puedo refinar dos y ya está excepcional nada más no me alcanza para otra cosa de hecho ya no tengo ya sólo tengo ocho vestigios del vacío vamos entonces qué qué estaba diciendo bueno acerca de la resolución de los cuadros por segundo sí 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 todo eso ya habrá algo más que se me está pasando mencionar cuándo nos llevamos o iniciamos con una normal y si nos quedamos otra oleada ya usó las excepcionales si no no hay mucho que perder por así decirlo es que les digo muchos usuarios se van así me pasó la primera vez que eché una partida de fisura a Neo fui a defensa jugué cinco oleadas jugué entre comillas porque fue algo más bien ridículo yo no hice nada todos de ellos los otros tres estaban haciendo todo por mí eran súper poderosos y yo estaba solamente expectando el caso es que decidí combatir de la sexta a la décima y uno se había unido pero justo unos segundos antes se salió y dije seguramente se va a volver a meter a combatir pero no la gente no hace eso normalmente lo que elige es lo que elige y así me pasó en aquel momento entonces perdí una fisura digo una fisura perdí una reliquia en Neo y perdí lo que había farmeado a excepción de la recompensa correspondiente por llegar a la quinta oleada ah ya ya me acordé que estaba diciendo justo cuando dije que iba a cambiar el fusil de sniper por otro bueno iba a cambiar mi arma yo lo maté no lo percaté creo que no no lo maté decidí no cambiarlo porque es una buena prueba para entender cómo cómo es jugar o imaginar quizás más bien imaginar para quien tenga la fortuna de estar dentro de la beta entonces no tengo yo nada que contar pero si están aquí por curiosidad aún así agradezco que sea así y para quien no y precisamente quiera saber qué demonios acerca de la beta pues con una conexión básica conexión básica que de hecho no he mencionado cuál es y eso iba a ser desde hace algún momento cierto bueno mi conexión es de 10 megas bueno contratados 10 megas de los cuales no se aprovechan los 10 que tengo lag yo veo a ese tipo correr sin control ah migración del anfitrión ya me lo sospechaba yo no soy el anfitrión en verdad dudo yo soy el anfitrión porque si yo fuese el anfitrión otra cosa también hay tanto que hablar en serio acerca de GeForce Now un video de 10 minutos improvisado yo creo que no basta para hacerlo así conciso y preciso necesitaría guionizarlo para no decir cosas innecesarias centrarme solamente en lo importante pero este no es el caso si están aquí disfrutemos de Warframe y también enterémonos de algunas cosas acerca de GeForce Now a ver a ver ordenemos la cabeza conexión 10 megas que no son 10 megas porque son en cobre conexión que siempre cuando bueno siempre cuando la evaluación se presenta la evaluación de la red que normalmente tendría que ser que haber salido antes de empezar a jugar en Warframe por eso mencionaba cuando iniciamos que tal vez ya saben que nunca hago caso o esta vez mi red está perfecta bueno esa evaluación me arroja una latencia entre 50 y 70 es decir es en lo que menos sufro es mi menor problema el mayor problema es mi ancho de banda que es ciertamente bajo o sea si 10 megas ya son ya están abajo de lo mínimo requerido y recordando que lo mínimo requerido son 20 25 perdón pues 10 megas está muy por debajo y todavía más por debajo está cuando la evaluación nos dice que la aprovechable son 5 o 6 megas entonces ya se imaginarán cómo podríamos calificar esta esta conexión podríamos calificarla de pésima pero suficiente y ahora permítanme explicar a qué me refiero al decirle al calificarle como pésima pero suficiente ¿a ese fue un triple? no verdad creo que un doble no estoy teniendo tanta precisión como para hacer un triple aunque suerte podría haber sido con suerte sí podría haber hecho un triple mi conexión es pésima pero suficiente pésima para exprimir GeForce Now o sea sacarle todo el jugo pero suficiente para hacer uso de GeForce Now así es como la defino esta es mi definición al calificarla de pésima pero suficiente y creo que no me equivoco es es de hecho al menos de perspectiva la definición más acertada que he encontrado para describir mi situación con la conexión que vivo esa conexión también trae algunos factores problemáticos como la latencia la alta latencia y la pérdida de datos alta ¿y qué es eso entonces? más bien ¿cómo se traduce eso en la experiencia de juego? en un delay ciertamente perceptible especialmente es que depende también de qué estemos hablando o sea de qué juego juguemos depende de qué juego va a ser mejor o peor nuestra experiencia yo te lo gano creo que si se lo gané no estoy seguro pero por la cantidad de experiencia que me dieron creo que sí lo maté yo si vean ahí me dieron un 80 aquí yo no lo maté pero el otro me dieron 2, 4, 3 creo que sí o 2, 8, 3 2, 8, 3 y esa bola de energía la puedo agarrar si hago esto si uso mi poder puedo ir por la bola de energía que no se va ah sí qué buena onda creí que era un bug pero no en realidad regresa para que sea aprovechada uy y retomando retomando lo que estaba diciendo esos megas ese delay que si bien no es determinante para clasificar esto de jugable vean estoy haciendo headshots normalmente puedo y suelo hacerlos mucho mejor y más seguido que aquí como lo están viendo pero es que en serio es muy complejo describir la sensación la sensación que me invade cuando sé que voy a apretar disparar y mi acción no se va a ver todo lo inmediato que podría verse como cuando juego localmente pero eso lo sé porque he jugado Warframe localmente entonces tal vez si no hubiese jugado Warframe localmente lo hubiera empezado directamente aquí a través de GeForce Now es muy probable que esa sensación jamás me hubiese invadido es muy probable que hubiese aprendido a jugar así a calcular el tiempo de respuesta pero aquí todavía lo hago muy 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 consensudamente y bien tenemos una oportunidad para usar no este es curar que idiota quería usar 4 y apreté 3 este si es 4 y un poco de pasto letal aprovecho aquí que no están robándome mis muertes si es que puedo hablar de robar porque en realidad no hay robo todo 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 te lo califican como asistencia o sea si no lo matas tú de todas formas están los puntos por asistencia y eso es muy muy bueno es parte también de las razones por las cuales Warframe tiene una comunidad muy sana ven lo que les digo ah pero este no lo maté o tal vez sí no sé suelo a veces suelo guiarme por la cantidad de puntos de experiencia que nos otorgan como vieron hace rato tal vez también puede deberse el enemigo bueno de hecho sé que se debe el enemigo algunos enemigos dan más puntos que otros pero bueno vamos a migrar otra vez de anfitrión ah no es que estos eran clones ah no no eran clones era era el compañero este hackeando hackeando al bursa o como se llame traje el sniper decidí quedarme con el sniper porque era una buena prueba ah vean Helios Prime yo recuerdo ya haber tenido uno de estos planos quizás también lo vendí en aquel momento en el que vino el comerciante del vacío les digo he ido una sola vez y claro vamos a quedarnos a combatir pues sí que esperaban y ahora sí usamos una excepcional sinceramente me encantaría que fuera perfecta o cuál es cuál es el siguiente nivel radiante excepcional perfecta radiante sinceramente preferiría que fuese radiante pero los vestigios del vacío no me alcanzaron así que excepcional será me traje el sniper decidí quedarme con el sniper para poner a prueba eso que les digo lo del delay el orden respuesta el cuánto tarda mi orden en ser uy dada vean vean aquí tengo tengo latencia lo sé porque es que les digo es una sensación muy compleja de transmitir pero por si no la sé transmitir de la mejor manera pueden ver ahí en la esquina superior derecha bueno tenemos problemas o sea problemas que de verdad se sienten vean por ejemplo ahí fallé por idiota pero tenemos problemas que se sienten otro que falle por idiota otro que falle por idiota este ahí está ya le agarré la pérdida de paquetes de delta cuando tenemos problemas que se sienten ahí hay suele haber un aviso suele haber una advertencia de que no estamos teniendo una transmisión lo más sana que podría ser y aún así es perfectamente jugable ¿por qué? ¿por qué con esta limitante conexión recordemos pésima pero suficiente podemos entonces hacer uso de GeForce Now y calificarla de satisfactoria si todo el tiempo tenemos advertencias acerca de que nuestra experiencia o bueno nuestra transmisión está siendo defectuosa pues porque primero 30 cuadros están bien para jugar así para jugar tal cual no estoy diciendo para jugar lujosamente o para jugar todo lo bien que podrías jugar ya 30 cuadros también para jugar vas a disfrutar tú mismo de los juegos sin que nadie tenga que contártelos eso es una parte buena y ahí es donde se fortalece ahí es donde realmente es fuerte GeForce Now ahí creí que era un enemigo bueno por ahí uno ah fallé ese no fallé vean el tercero les digo es un poco complejo mover esto sabiendo que las órdenes tienen cierto retraso y sintiéndolo especialmente no grave no determinante bueno no determinante en juegos cooperativo o en juegos single player pero en un competitivo no imagino tener estos problemas y después y más aún en rank por ejemplo o sea fallar 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 constantemente y aquí sí aquí sí no por falta de habilidad aquí sí podemos usar el pretexto del lag podemos decir es que tengo lag y tú te van a preguntar si tienes lag para que juegues rank pues es que de otra manera no puedes jugar sin lag ¿por qué sin lag? porque hay muchos casos en los que los juegos muchos casos o sea escenarios escenarios en los que por ejemplo tienen una computadora que no mueve Counter Strike Offensive de pronto te llega el acceso a la beta de GeForce Now y te pones a usarlo casi indiscriminadamente o más bien así indiscriminadamente entonces sí lo vas a usar vas a jugar pero no vas a tener la mejor experiencia que podrías tener al menos no en rank cosa que como estaba diciendo se ve mucho menos afectada y es mucho menos evidente cuando hablamos de juegos cooperativos y cuando hablamos de juegos single player es muy simple es muy simple aquí no estamos compitiendo contra humanos en donde competimos contra humanos la capacidad de reacción y nuestro entorno en el que ponemos a prueba o en el que llevamos a cabo esa reacción sí es determinante entonces ahí creo que sí la experiencia cambia mucho en contraparte a jugar cooperativo o juegos de un solo jugador y warframe es de esos reitero que no se ven afectados que se ven muy poco mermados ahí creo que se me lo quitaron pero sigo viendo unos disparos y de hecho taxon está disparándole a alguien ok un sniper doble así fue doble doble por pura suerte cayó donde no tenía que caer aquel aquel segundo moa lo que sí podemos también recalcar es que si nos quedamos en un solo lugar apuntando hacia una sola dirección es decir reduciendo los datos que tenemos que procesar recibir de pronto la experiencia se torna un tanto más satisfactoria encontramos menos saltos encontramos menos menos latencia incluso porque precisamente la cantidad de datos manejados la cantidad de datos que están siendo transmitidos a nosotros como cliente es menor y pasar de eso a una continua interacción y una continua un continuo cambio de escenario un continuo cambio de imágenes en procesamiento es algo que resulta pesado cuando tenemos una conexión reitero y recuerden ya no lo olviden pésima pero suficiente vean de hecho justo ahora aquí estoy experimentando eso ahí viene uno cabeza buena justamente ahí sentí como tuve un retraso bastante largo pero se arregló justamente cuando apunté estamos en que oleada no veo bien ya es la décima supongo que ya algunos no van a querer combatir se van a ir pero deberíamos quedarnos de verdad a la decimoquinta solo una vez me topé con un escuadrón que no sé si o venía completo o o por por hacer desde el destino se encontró pero pero era un escuadrón que quiso jugar hasta la décimoquinta incluso querían llegar a la veinte pero llegamos a la décimoquinta yo yo era el el polizón ahí y dije ok pues yo hago lo que ustedes hagan no hay problema que nos llevamos entonces ya tengo uno de hecho ya tengo uno de todo esto vámonos por el hidroprime les digo cuando yo lo tengo todo entonces suelo elegir algo que pueda o que creo que puedo vender más caro y en este caso casi en todos los casos se trata de los si si combate me gusta que combatan bien muy bien vamos excepcional que otra cosa puedo comentar sin tener que hablar acerca de todo eso que pretendo hablar en unos videos en los videos que tengo en preproducción porque estoy también o sea siempre siempre conseguir el material siempre hacer acopio del material necesario para los videos que tengo en mente es de hecho la parte que podría calificar de más complicada más complicada iba a decir complicada la dislexia la dislexia y más más complicada aún cuando se trata ¿estás bailando? me pareció porque estaba bailando es más complicada aún cuando se trata de algo que tiene que ver con GeForce Now ¿por qué? ah que bueno que bueno que lo menciono porque también aquí entonces eso me lleva a otro punto que comentar acerca de GeForce Now GeForce Now rinde mejor y recordemos y que ya no se les olvide con una pésima pero suficiente conexión cuando no se usa esa conexión para otra cosa más que única y exclusivamente para hacer uso de GeForce Now ahí es donde GeForce Now rinde muy bien bueno todo lo bien que es posible bajo esa mencionada conexión en cambio con con alguna pequeña interferencia de algún otro servicio de streaming o algún otro servicio de intercambio de datos en general bueno todo es intercambio de datos pero vaya me refiero a algo muy pesado como por ejemplo estar descargando archivos o streameando en alguna plataforma de películas o música esas en apariencia pequeñas cosas que realmente no son nada pequeñas son las que afectan y dan al traste cuando estamos haciendo uso de GeForce Now desde una conexión como lo ya mencioné y específicamente poniendo ejemplo la mía 10 megas estoy viendo que me están matando y no hago nada raíbanme please thank you dude o dudes vinieron los tres o eran sus clones ni idea pero gracias voy a dejar recargo listo tú deja la cámara por favor lárgate de aquí y ahora sí estaba diciendo que obtenemos el mejor rendimiento de GeForce Now y aún aún sin hablar de una conexión pésima pero suficiente aún tenían una conexión muy buena siempre 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 se le sacará el mayor partido cuando estemos en exclusividad dejando la banda para dejando el ancho de banda para en este caso el servicio de streaming de NVIDIA siempre es así eso no va a cambiar tengamos 2, 5, 10 20 megas claro que del ancho de banda dependerá el que tanto sentimos ese cambio y con esta conexión recordemos y que no se les olvide pésima pero suficiente así que se siente inmediato cuando cuando por decir ahorita estoy jugando y pongo algo de Spotify o me pongo a ver YouTube ahí vamos a sentir ahí vamos a sentir perdón como de pronto el rendimiento se va para abajo ese era un Oxium quiero Oxium así si lo mataron antes los Oxium tienden a suicidarse y se suicidan para no darte Oxium son así como si yo no puedo tener mi Oxium nadie lo va a tener y se mata pero si los matas si no dejas que se suiciden el Oxium es para ti y se preguntarán que es el Oxium bueno todo este tiempo he hablado de Warframe bueno aunque no tanto pero si lo que he mencionado acerca de Warframe lo he mencionado como si todos aquí supiesen acerca de Warframe y se me olvida que es un juego con una curva de aprendizaje bastante amplia que cuando te das cuenta en realidad es muy simple pero amplia al fin y al cabo bueno el Oxium es uno de los tantos recursos que hay dentro del juego a ese estaba bien para darle crank y falle bueno creo que falle no se si en alguno de esos disparos que hice a los que tenía más cerca pude haber sacado un doble pero me parece que no estará Oxium también si ahí está recibimos Oxium ven a eso me refiero los matamos y tenemos Oxium se suicidan y nadie tiene Oxium ni ellos quiero esa energía ya ven que que si la podemos agarrar pongamos aquí un poco de hierba hierba mala y vamos por energía me gustó mucho Oberon me agradó muchísimo Oberon es prácticamente y por donde lo veamos un enfermero andante es un Warframe enfermero no se si más adelante vayamos a descubrir que hay un Warframe mucho mejor que Oberon en cuanto en lo que en lo que a proporción de de salud se refiere es decir todo el tiempo estamos proporcionando salud ya sea con 3 que cura también aliados y regenera escudos tanto propios como aliados o con la habilidad final que si matamos a alguien con la habilidad final bien vamos a soltar eso orbes de salud orbes de salud que evidentemente vienen bien cuando estamos a punto de perecer eso es lo que me pregunto si después más adelante en el juego descubriremos que hay un Warframe o de hecho ya lo podría ir descubriendo si me meto a Warframe Wiki o simplemente me pongo a a excavar en algún códice en línea no sé si aquí en el en el propio juego venga algo con respecto a ello pero si si puedo ver que onda no de hecho ahora que lo pienso si puedo ver que onda puedo entrar a la al arsenal seleccionar equipar Warframe y revisar los otros revisar los que aún no tengo desbloqueados creo que puedo ver sus habilidades y por cierto ahí está el perro de siempre saludando y antes de que ese saludo se convierta en una charla mutearé esto durante un momento supongo que debe ser molesto así que molesto y no o sea molesto y gracioso porque yo he visto me he topado con varios videos en los que pronto se oye algún algún ladrido o algún sonido extraordinario y se torna también a veces un poco gracioso sin embargo en este caso no lo puedo no lo puedo transformar a una vertiente graciosa no lo puedo inclinar hacia una perspectiva graciosa al menos no con la edición porque este video es una sola pieza entonces ya saben saben perfectamente que es importante bien 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 dos combatientes no necesitamos más venga a la 20 a la 20 en meso lo máximo que había llegado era la 15 y de hecho que bueno porque ya solo me quedan tres fisuras y no me gusta quedarme vacío como estaba diciendo yo no puedo inclinar ese ladrido hacia una vertiente graciosa al menos no con edición porque porque es un video de una sola pieza y porque precisamente ladró justamente dentro del proceso de oleada dentro del proceso de oleaje si fuese como una especie de interludio entre misión y misión quizás quizás con mayor probabilidad y posibilidad pero no así que a todo esto es lo menos importante que ha pasado justo ahora hemos experimentado el sniper todo este tiempo con 30 cuadros a 960 de resolución 960 por 540 y hemos tenido un rendimiento bastante grato si con con los normales datos perdidos con las altas latencias también de pronto pero todo todo eso es muy normal créanme lo que no es normal y lo que no me alegro tanto es de poder de no poder apuntar instantáneamente e inmediatamente tan confiadamente como lo haría de manera local ah si era un oxium ven se suicidó y no dejó oxium vamos a sacar el hack entonces me quedan 4 espectros son una maravilla los espectros desde mi parecer lo mejor que inventó el hombre después de la luz bueno no la luz sino después de descubrir el uso de la energía eléctrica a ver a ver eso ahí quédate bueno no exageremos vayamos entonces que él cubra la que él cubra la cápsula y yo salgo a combatir a ganar el pan si el pan son todos los recursos que podemos farmear de casualidad tu amigo o amiga no tendrás un un espectro de fase podremos usarlo ahí o de vapor no entiendo que diferencia hay entre fase y vapor es como una clasificación porque veo que el de fase bueno no sé como se pronuncia exactamente yo digo fase porque si está escrito veo que el de fase es de 2 estrellas bueno tienes 2 estrellitas así como diciendo la calidad del espectro el de vapor es carga con 3 estrellas es un espectro de 3 estrellas al menos el plano así me lo pone y no sé si después sigue alguno de 4 y otro de 5 estrellas no sé no sé no sé lo desconozco vean tuvimos un subidón de 60 fps bueno no de 60 fps porque eso nos llevaría entonces jugar a 90 fps no 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 tuvimos un subidón a 60 fps pero inmediatamente bajamos eso suele pasar cuando tenemos pocas cosas que procesar cuando los datos transmitidos se vuelven un poco menores cuando los datos transmitidos son menos andamos en 60 cuadros vean les voy a poner otra prueba estamos solamente con pasto ay ay creo que esto es mucho dato de hecho la hierba genera demasiado conflicto pues mi prueba está saliendo ridículamente mal porque nos quedamos en 30 y me estaban matando ah no no me estaban matando tengo el escudo al 100 incluso a más del 100 y rectantes tengo 8 vayamos entonces por ahí antes de que se me olvide vean ahí justamente ahorita que no estaba esperando que subiese 60 si subió pero les digo se debe a eso a ver veamos entonces aquí por ejemplo si me quedo simplemente viendo la columna esta si solamente me quedo así ni siquiera percibo que estamos a 30 o 60 salvo porque ahí me lo están diciendo no pero les digo si se debe no si ya ya ven si fue eso subimos a 60 solamente que justo cuando estábamos subiendo se me ocurrió moverme lo que me lleva también a otra cosa jugar así o sea a 30 cuadros a juegos single player y cooperativo tampoco representa un gran conflicto como si los competitivo pero no no por si no por ser simplemente no por estarlo ejecutando a cuadros bajos se vuelve un problema sino porque a esos cuadros bajos le añadimos que tenemos altas latencias y grandes pérdidas de datos por eso se vuelve un problema no en si por estar jugando a 30 cuadros o sea recordemos 30 cuadros ya están bien para jugar si no pregúntenle a las consolas que ojo ojo no lo digo en mal plan aunque así sonó de verdad que así sonó o sea 30 cuadros ya se juega bastante bien pero 60 es mucho mejor y aún mejor cuando se trata de competitivos ahí creo que tenemos un napalm o algo así claramente vi juego no te mueras angelos o como te llames ahí voy quien quiera que se quiera acercar morirá ante nuestra hierba mala tendría un pasto por todos lados yo me preguntaba cuando empezaba en este mundo de Warframe que era eso porque ya había tenido contacto con Oberon sin saber que era un Oberon y decía que demonios son esas hierbas porque aparecen que son yo creía que eran dañinas yo creía que eran nocivas para la salud del teno pero no ahora me di cuenta que son de hecho parte del teno bien entonces ya fuiste quien fue quien fue fue el compañero humano o el compañero clonado porque el compañero clonado también de verdad tiene una precisión impresionante tiene un rendimiento incluso que podría calificar de par al mío si si ya ven que el mío no es ridículo pero tampoco es perfecto para ser un clon que solamente está ahí parado como como una torre vigía es bastante bueno sinceramente ya tengo rectantes el último enemigo puede esperar un poco bueno no ya no puede esperar normalmente dejo y es bueno es dejar también son cosas que vas aprendiendo son actitudes que vas adoptando después de ver cómo juegan muchos y tiene lógica ahí lo maté yo no fue ya vieron si decía que yo no porque ese ese esa retícula ese punto de mira estaba muy lejos de estar sobre el droncillo decía que las actitudes que tomamos que adoptamos son gracias a la repetición a al a que ves un patrón de comportamiento en el resto de jugadores entiendes por ejemplo aquí que cuando que en las oleadas que en las misiones de defensa es muy conveniente dejar que el último enemigo haga tiempo bueno dejarle tiempo al último enemigo por si la criocápsula warframe está está dañada tenga tiempo para recuperarse y ya entrar a la siguiente oleada al 100 son cosas que a veces parece no tener importancia pero por ejemplo al estar en una en una partida un tanto más compleja pues si se torna se torna ciertamente como algo de ayuda tengo alguien que me está me está haciendo ojo pero no sé dónde está no ya aquí aparece otra vez debe ser ese no no era ese y por si fuera poco lo había mencionado también es muy común encontrarnos con con usuarios que tienen ya mucha experiencia y un personaje de muy 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 alto poder así que muchas veces 8 de cada 10 veces seremos prácticamente carreados especialmente en el inicio y no sé en qué momento termina el inicio yo aún me siento en el inicio a pesar de llevar 160 horas más o menos casi 160 horas sí porque con usuarios de 2000 o 3000 horas que que es ese apenas 5% 10% en el mejor de los casos pues nada no apenas una pequeña fracción que que se ve reflejada de hecho y con mucha claridad en el rendimiento que como jugador tenemos más allá de las circunstancias que marquen ese rendimiento como en este caso ejecutar el título otra vez de GeForce Now ya sé que debería darle primero al dron pero ya la moda estaba a punto de morir ¿dónde está el dron? ya, oh mis deseos se vuelve en realidad y usualmente todavía es bastante común que olvide que estamos en Warframe y que esto se basa en habilidades habilidades y habilidades en aptitudes del personaje y como ven tengo la energía a tope ¿dónde estás? lo siento es que la lo siento es que la resolución y la calidad de mi pantalla de mi transmisión a través de del servicio de streaming es un poco mala a veces de hecho ahora devuélvenme por favor por favor gracias ah y traía mis zaxani para subir de nivel y no las he usado no he dejado de usar el sniper esta es on fire bien vamos vamos gracias hierba mala en que olea estamos en la 20 ya es la última uy 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 casi salgo volando estaba saltando y algo me empujo creo que fue el bursa no no pero el bursa está hasta allá a no ser que hubiese otra más cercana si aquí hay uno este fue el bursa que me sacó volando pues te voy a devolver el favor nada más que está muy pesado hermano deberías bajarle a los tacos de engranaje bueno de hecho ya para que le hago más ya está ahora quiero hackearlo podemos hackearlo ok tal vez no tal vez hoy no oleada 20 un bursa restante y creo que ya no vamos a combatir más hasta aquí lo vamos a dejar vamos a dejar tanto la oleada como un opción no te suicides no te suicides maldición no le no te suicides bien 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 opción opción para la banda como estaba diciendo lo vamos a dejar tanto en la oleada como en sí el clip oh recursos por allá espera todavía alcanzo eso si tengo 5 segundos para recoger parte de lo que algunos enemigos se hayan dejado por aquí suelto no ya ya no que te parece un intercambio vamos dame vestigios del vacío a no ser que tú tampoco esperen esto culete bratton prime es la pieza que me faltaba para armar el bratton prime el problema es que ahora me falta maestría si no me mal recuerdo es es solamente propia para el nivel 8 de maestría y soy 7 así que todavía tardaría un poco en obtenerlo en fin como decía lo vamos a dejar de aquí lo vamos a dejar aquí espero les haya agradado se tornó un poco medio bastante largo pero si llegaron hasta acá que bueno en verdad yo lo agradezco hasta la próxima yo soy Wilmer gracias por ver dejo los comentarios abiertos ante cualquier duda o puntualidad disfruten GeForce Now si ya lo tienen y si no no pierden la esperanza créanme hasta que NVIDIA anuncie que ya no se van a agregar jugadores entonces si lloren y lloren pero por ahora no bye